Muy buenas chicos, aquí Emdro y en el video de hoy quiero hacer una tipo charla sobre la actualidad que está pasando en la compañía de Nintendo con el horrible, asqueroso, inmundo, corto, feo, horrible Nintendo Direct Mini que tuvimos hace unas semanas donde el juego estrella fue uno de la WWE algo que si tiene sus fans, la WWE en Estados Unidos, en donde fue la sede de este Direct Mini también sabemos que ya recortaron material del Direct que se presentó en Asia y el juego principal que nos presentaron fue uno de la WWE y encima no fue el de la WWE que se lanza como el FIFA cada año fue un juego de la WWE como, no sé, como tipo party con las imágenes de John Cena con la cabeza inflada que voy a poner por aquí la imagen, la voy a buscar bueno aquí lo tienen, está, no sé está bizarro, está horrible, pero para ser un juego principal para un Nintendo Direct sabemos que nosotros como nintenderos no buscamos estos juegos repetitivos de año a año nosotros queríamos ver, no sé, un nuevo trailer del Breath of the Wild 2 tal vez la presentación bueno, esos son trailers es como esperar mucho de Nintendo Direct Mini pero tal vez algún juego nuevo, alguna nueva IP Indie de Nintendo o un juego Indie que se viera interesante al menos hubiera salvado el Nintendo Direct Mini ahora, en donde hablamos sobre la situación que tiene Nintendo actualmente ahora que esperamos después de un Nintendo Direct Mini pues no esperamos nada más que un Nintendo Direct como los que siempre hemos tenido o los que siempre hemos estado acostumbrados que Nintendo presente donde el foco principal del Nintendo Direct sean juegos de Nintendo queremos saber ya algo sobre Metroid Prime 4 Breath of the Wild 2 sobre juegos nuevos, o sea, que nos sorprendan por ejemplo, el de Mario Paper Origami King se presentó de la nada subieron el trailer así a la cuenta de YouTube y muchos no se dieron cuenta hasta que ya estaba pronto su salida y las noticias estaban a flote estaban a todo en todas las redes sociales ahora, se queda la pregunta de cuándo va a ser este Nintendo Direct con todas las de la ley bueno, se sabe ya hablaron muchos canales de cuándo va a ser la próxima reunión de inversores de Nintendo ya vimos la teoría si no la han visto les voy a dejar la teoría de Mundo N es un canal nintendero que hablan muy bien sobre sobre teorías y cosas de esas y pues el próximo agosto a principios de agosto es la reunión de inversores de Nintendo ahora, sobre qué van a hablar ahí cuando todos los años antepasados siempre presentan las primeras novedades los planes a futuro en videojuegos para la compañía entonces esperamos que haya un Nintendo Direct antes o quizás el mero día de la junta de inversores antes en cuanto lo pasen para los inversores que estén vivo para nosotros para los usuarios que buscamos información sobre los nuevos juegos en lo personal yo ya hace poco bueno, no hace poco ya hace algún tiempo pasé el Breath of the Wild no tenía la fortuna de jugarlo me impresionó siento que es uno de los mejores juegos que he jugado en mi vida aparte de Ocarina of Time la sensación que tuve con Ocarina of Time se repitió con el Breath of the Wild sin ninguna duda ahora también un tema que quería tratar un tema que ya es más actual que también ya fue tomado por muchos canales nintenderos de videojuegos ese de las filtraciones que sufrió Nintendo la filtración más pesada es la de L es real o sea, Luigi is real de que Luigi estuvo programado dentro de Super Mario 64 había algunas texturas algunos modelos 3D separados dentro del juego que nadie o sea, nunca hubo explicación de donde estaban o que eran pues ahora resulta que con las filtraciones se supo que esos modelos 3D eran partes del modelado 3D completo de Luigi aquí les voy a dejar algunas imágenes de como los que hicieron la filtración pudieron armar el modelo 3D que se ve que es un poco más pues más flaco más delgado más alto que Mario como es estamos acostumbrados a ver a Luigi siempre también se no, si no me equivoco 100 100 niveles descartados de Mario 64 que no estuvieron en el juego pero que algunos lo alcanzaron a ver en los trailers de la beta de antes de que se lanzara el juego 100 niveles uno si no me recuerdo era uno que era como por arriba del castillo otros mundos donde se ve a leguas que sería una pelea con algún jefe o algo así también se encontraron mazmorras de Legend of Zelda Ocarina of Time o sea las mayorías de las fritaciones fueron de juegos de Nintendo 64 imaginen todos los años han pasado más de 20 años del lanzamiento de esos juegos y siguen dando de qué hablar y siguen encontrando cosas nuevas que nadie nunca había visto antes también estoy viendo que encontraron material descarretado de Mario Kart 64 creo que era un circuito o una copa completa no recuerdo pero que tenía enemigos diferentes tenía los modelos de los pingüinos estaban dentro pero sin duda lo más impresionante fue que en Super Mario 64 si hubiera tenido un poco más de potencia el Nintendo 64 pudimos haber disfrutado de un multijugador de Mario y Luigi dentro del juego me vuela la cabeza recordar mi niñez cuando yo jugaba Mario 64 recuerdo que el primero que lo tuvo fue mi primo que si vio el video saludos mi primo fue el primero que tuvo Mario 64 y para mi era un juego impresionante para mi mente infantil eran mundos era como un mundo abierto como un castillo enorme mundos enormes era lo máximo después de algunos de algunos meses si no me equivoco convence a mis padres de que me compraran el Nintendo 64 y el primer juego que tuve fue Mario 64 que me compraron el Nintendo 64 y el primer juego fue Mario 64 como estaba muy chico yo nomas me paseaba y paseaba pero cuando llegué a pasar el Mario 64 es una satisfacción incomparable es un super juego y saber que pudimos haber jugado mi primo y yo un multijugador dentro de ese mundo me vuela la cabeza quien sabe si estas filtraciones sirvan o con el rumorado también Super Mario 64 3D Collection para Nintendo Switch se imaginan que salga el multijugador en Mario 64 en el Nintendo Switch solamente es cuestión de esperar solo es cuestión de esperar de que Nintendo escuche a los fans y que aprovechen o sea que no sea en vano la filtración y el robo de datos que le hicieron y que lo aprovechen tal vez ya lo tengan en mente pero que aprovechen que ahora que tenemos en nuestras mentes que Mario 64 pudo tener un multijugador que lo hagan realidad y bueno chicos hasta aquí voy a dejar el video estoy leyendo todos sus comentarios estoy intentando estar más activo en el canal espero les haya gustado el video los leo dejen su like suscríbanse y nos vemos en la próxima